El grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria reveló cifras alarmantes sobre el sistema de justicia en México. Más de 90.000 personas se encuentran detenidas sin sentencia definitiva y alrededor del 50% están sujetas a detención preventiva oficiosa. Se reporta un uso frecuente de fuerzas militares en actividades policiales, con más de 100.000 soldados desempeñando labores de seguridad pública y control migratorio. Esto ha llevado a un aumento de la violencia contra detenidos, desapariciones y homicidios. La creación de la Guardia Nacional en 2019 ha incrementado la presencia militar en funciones policiales. De sus 128.000 miembros, cerca del 48% proviene del Ejército de la Marina. Las denuncias de violencia y detenciones arbitrarias por parte del personal militar siguen siendo preocupantes. En 2022, más de 126.000 niñas y niños fueron detenidos en el contexto de la migración, a pesar de que la ley lo prohíbe. El grupo de trabajo hizo un llamado a México para armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos.